Muy buenos días, amables de la radio escucha de Batero TV. Construí una plataforma creíble, cuesta sacrificio. En Batero Digital TV estamos trabajando para la comunidad. Nos hemos convertido en la tribuna del pueblo, donde la información llega verídica desde la gente hacia el público. Trabajamos día y noche para defender la democracia, la justicia social y las libertades de la persona humana. Puedes seguirnos en YouTube, buscando Batero Digital TV, en Instagram y en Twitter. Cualquier información que usted tenga, nosotros la hacemos llegar para que se entere el presidente sobre la situación que pasa en su comunidad. Día a día trabajamos sin descanso por ser una institución al servicio del pueblo, donde usted es la noticia más importante. Muy buenos días, amables de la radio escucha. Si usted quiere estar informado de lo que pasa en la República Dominicana, visite a Batero TV en YouTube. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook, donde ponemos la noticia que pasan en la República Dominicana, en el mundo político, en el mundo sindical, en el mundo religioso, lo que pasa en tu comunidad, desde Puerto Plata a Taiwai y de Taiwai a Tadahabón. Somos la tribuna del pueblo y trabajamos para ti. Defendemos la democracia, la justicia social, el derecho al trabajo y los derechos humanos de la persona. Estamos en la República Dominicana al servicio de usted, donde la noticia la hace usted. Envíenos tu video a través de Batero TV arroba gmail.com y su noticia la pondremos para que se entere el presidente, para que se enteren los síndicos de lo que pasa en tu comunidad. Batero TV es la alternativa en la web. Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha, Batero TV. Un colaborador me envía este video de Monteplata, para que se le haga una mirada a Monteplata. Es una tarde lluviosa, pero hay que seguir en camino para ir a trabajar. Monteplata es una ciudad de gente trabajadora que se dedican a la actividad del campo y que la lluvia le cae muy bien. Estamos enseñándole parte del país para que usted conozca la belleza que hay en la República Dominicana y que Monteplata es una de ellas. Donde salen los mejores deportistas, la cuna del deporte. En Monteplata hay gente buena y trabajadora. Vamos a seguir informando sobre personajes, sobre paisajes, sobre todo lo que tiene que ver con Monteplata, para que usted conozca parte de la belleza de Monteplata que ha sido olvidada por muchos gobiernos, pero que la gente sigue adelante. La gente no se detiene con un trabajo terzonero, gente solidaria que necesita la colaboración del Estado para seguir trabajando su tierra, para seguir cultivando el campo. En Monteplata es de todo. Se dan los víveres, la gente se dedica al ganado y la gente se dedica al deporte tesonero. Desde ahí han salido deportistas como Luis Piez y otros que enorgullecen a Monteplata. Hace unos cuantos días estuve en la comunidad de Batero de Cevico por una visita de orden familiar, pero pude notar la vicisitud que está pasando la comunidad después que le acabaron con la producción de porcino. Esta gente ha quedado en el interperio esperando una respuesta del Estado. Han comenzado a entregarle vaca y chivo a los que tenían poca cantidad de marrano, pero esto debe ser extensivo para todo el mundo porque la gente se ha quedado sin trabajo. Principalmente las mujeres no tienen cómo suscitir. se han quedado con préstamo en el banco esperando una respuesta del Estado. Muchas se han ido a la ciudad a trabajar en casa de familia para cumplir con los compromisos del banco. Los hombres esperan por una respuesta alternativa que les permita que les financien cosecha a largo plazo para suplir a la ciudad de los alimentos necesarios. Es una comunidad de hombres y mujeres trabajadoras que necesitan la colaboración del Estado. En Batero no hay fábrica, en Batero no hay empleo. Es por eso que se necesita la colaboración para que la gente trabaje el campo. Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Batero TV. Espere muy pronto el manifiesto de Batero TV sobre la modificación constitucional. ¿Por qué no se ha aprobado la ley de referendo? ¿Por qué un grupo de políticos tienen que ser los que decida sobre la modificación constitucional? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se pretende? Si antes no se hace la ley de referendo, ¿por qué se quiere modificar? Todas estas interrogantes serán puestas de manifiesto aquí en Batero TV. ¿Por qué tanta gente no está de acuerdo con la modificación constitucional? ¿Qué acuerdo político hay que hacer para lograrlo? ¿Cuáles son las otras formas que se han usado en el pasado para lograr la modificación constitucional? ¿A quién beneficia esto? ¿Beneficia al pueblo? ¿Qué pasa con esos políticos que ayer te dijeron que no modificarían la constitución y que se lanzaron a la calle para que no se modificara y hoy quieren modificarla? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente mantiene silencio? ¿Cuáles son las voces decidentes que no están de acuerdo con la modificación constitucional? Todas estas interrogantes serán puestas de manifiesto aquí en Batero TV muy pronto. Muy buenas tardes, amables teleradioscuchas de Batero TV. Espere muy pronto, Dominicana, una sociedad en peligro. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Qué está pasando con las empresas públicas que van todas a mano privada a través del fideicomiso? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué influencia tiene la música de reggaetón en la conducta de los jóvenes? ¿Por qué está tan alto el consumo de sustancias prohibidas? ¿Qué está pasando con las fronteras? ¿Qué pasa con la sociedad misma que se está poniendo demasiado violenta? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Por qué quieren destruir el núcleo más importante que la familia? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con los funcionarios que administran la cosa pública? ¿Qué está pasando en la justicia? ¿Qué está pasando en sentido general? ¿Por qué no hay un freno al alto costo de la vida? ¿Por qué no se ayuda a los campesinos para que siembren la tierra? Todos los temas serán tratados en una intervención dominicana dominicana, una sociedad en peligro. ¿Por qué ya no se respetan los valores patrio? ¿Qué significado tiene la bandera? ¿Cuáles son las normas de convivencia? ¿Cuáles son los espacios públicos que hay que respetar? ¿Qué pasa en el mundo sindical? ¿Qué pasa en el mundo de la religión? ¿Qué está pasando con las privatizaciones? ¿Con la protección al medio ambiente? ¿Con la libre organización? ¿Con el transporte? ¿Por qué se le está entregando todo a mano privada? ¿Todas las interrogantes serán expuestas en una próxima intervención de dominicana una sociedad en peligro? ¿Podemos recatarla? ¿Podemos recatar la juventud? ¿Podemos hacer un país más justo y más humano? ¿Podemos entre todos diseñar la república dominicana que queremos? Todas estas preguntas serán contestadas en la próxima entrega de Dominicana Una Sociedad en Peligro por aquí por Batero TV La Alternativa en la UES donde se tocan los temas que usted no ve en la televisión donde se tocan los temas que usted no ve en los periódicos somos la expresión del pueblo lo que el pueblo piensa lo que el pueblo quiere saber todas las informaciones las recibimos a través debaterotv arroba gmail.com y estamos al servicio de usted para que se entere el presidente se enteren las autoridades se enteren los alcaldes que hacen los alcaldes cuál es información el pueblo quiere saber qué está pasando con los presupuestos participativos por qué no se recogen la basura qué pasa con la luz qué pasa con el agua que quieren privatizar toda esta pregunta serán contestadas aquí en Batero TV en Dominicana una sociedad está en peligro gracias gracias para ganar gracias 40 años padre pero gracias desde hoy como salida la policía hace 40 años de trabajo de sacrificio el trabajo tan difícil como es que hace todo no ya está bueno de mi policía mira de mi madre de mi madre de mi madre de mi madre gracias señor voy a descansar para mi casa tranquilo pero para un patecaro antes de irse me acaban la ruta pero para un patecaro antes de irse tienes que acompañarme esta yuca de aquí de la carretera pero para un patecaro antes de irse que te acompañe el diablo muy buena tarde amable Teleradio escucha de Bastero TV en el día de ayer el presidente de la república cumpliendo con su mandato constitucional fue a la asamblea nacional para rendir el informe de gobierno las ejecutorias del mismo allí informó sobre la obra que está realizando los proyectos turísticos y los programas sociales que va a implementar mucha gente dice que fue un discurso esperanzador yo espero que algún día la rendición de cuenta sea diferente que basado en el presupuesto de la nación el presidente informe sobre cuánto ha gastado en qué se ha gastado cómo se ha gastado cuánto préstamo tuvo que hacer y cuánto hay en la cuenta del estado porque nunca un presidente ha enseñado mire la república tiene en banco tanto o tenemos un déficit de tanto por lo cual el informe es algo solamente decorativo en este discurso del presidente que muchos han aplaudido la gente tiene la preocupación sobre los fideicomisos que debe ser aclarado cómo se van a hacer porque ya hasta la policía nacional va a estar en manos de un fideicomiso que es lo mismo que en manos privadas porque otros son los que administran esos recursos la gente no le ha gustado lo de la planta porque el estado debe ser responsable de garantizar la luz en la calle y si todo esto pasa en manos privadas no sé cómo se podría hacer la oposición le ha dado tingui al presidente con el discurso porque lo han encontrado vacío y que ha dejado temas esenciales como la seguridad ciudadana como la creación de empleo como la protección a la mujer a los ancianos del sistema de transporte dijo muy poco de la prevención al medio ambiente dijo muy poco del robo a la a la tierra del estado dijo muy poco muchos temas que se quedaron aunque otros recibieron el aplauso como fue su posición ante la ley de dominio detención de dominio y su posición frente al tío fue un discurso de dos horas que enumeró alguno de los logros llamó la atención cuando mencionó la ley de detención de dominio que muchos funcionarios aunque aplaudieron tenían la cara de machete ante esta situación me gustaría saber cómo usted evalúa el discurso del presidente déjeme su mensaje en los comentarios y será de mucho agrado para nosotros seguir trabajando en estos temas importantes que a veces usted no lo ve en los periódicos mucho menos en la televisión y que aquí a través de Batero TV nosotros tratamos de llevárselo un tema que se quedó ausente fue la inflación donde la gente se está llevando el pecado con lo alto costo que están los alimentos que vas a hacer el gobierno hay que ayudar el campo para que esto siga llegando barato los alimentos porque esto puede traer consecuencias negativas para el gobierno si siguen aumentando los precios tampoco dijo nada del precio de la gasolina aunque va a introducir la ley de hidrocarburos que espero que el gobierno gane menos y pueda llegar más barata a la población así que espero su mensaje como evalúa usted el discurso del presidente Luis Abinadén muy buena tarde amables de la radio escucha debatero TV en el día de ayer el presidente de la república acudió ante la asamblea nacional a rendir el informe de gobierno en una reunión conjunta de senadores y diputados el discurso presidencial ha sido evaluado como positivo otra gente le han hecho grandes críticas porque faltaron temas en el discurso presidencial fue un discurso como si se tratara de un candidato con mucha promesa para resolver la situación de gente que están en problemas hubieron cosas que a mí particularmente no me gustaron como lo planteado para resolver el problema energético donde dice que las empresas se van endeudar y van a hacer la planta y que el gobierno le comprará la energía producida parece que el gobierno va a dejar todo en manos privadas la energía es un problema de seguridad nacional el estado debe ser responsable de dar iluminación a la a la calle y de llevar una energía que la gente pueda pagar en materia de seguridad anunció que habrá un aumento para los policías sin embargo nosotros tenemos la queja de muchos policías que el año pasado le dijeron que le iban a hacer un aumento y todavía no hay resultados cuando la seguridad ciudadana debe ser lo prioritario en cualquier gobierno podrán haber muchas infraestructuras podrá haber todo pero si la gente no puede salir a la calle el gobierno ha fracasado la seguridad ciudadana se ha convertido en un problema en la república dominicana donde la gente tiene que estar trancado no puede salir a trabajar no puede hacer nada por temor a la delincuencia en el sistema educativo debe enfocarse en mejorar la situación de los profesores la alimentación de los niños y la garantía de una escuela segura porque se están peleando en las escuelas los estudiantes y esto se ha convertido en un problema el discurso no dijo si la república dominicana está en bancarrota cuánto se ha gastado cuánto préstamo se ha hecho nadie sabe si el país tiene dinero o no porque los discursos no solamente de este presidente de todos no recogen la información es un anuncio de obra es un anuncio de lo que van a hacer pero nadie sabe decir del presupuesto nacional se ha gastado esto quedan esto en la cuenta única y nadie dice nada o sea que la rendición de cuenta se convierte en rendición de cuenta hubieron temas prioritarios que faltaron como qué plan hay para mejorar la situación del alto corto de la vida que se está comiendo a la familia dominicana la gente no encuentra qué comer porque todo está caro producto de la crisis que vive el mundo y del gran azote que vivió la república dominicana hay que plantear qué se va a hacer con el campo hay que sembrar el campo para que los productos lleguen baratos y haga seguridad alimentaria para que la gente no padeca de hambre no se dijo nada de la persona envejeciente qué garantía tiene qué se puede hacer para darle una pensión solidaria a gente que pasan trabajos y que viven en la pobreza tengo un amigo que tiene 97 años no recibe nada del estado y todavía tiene que trabajar para poder subsistir necesitamos un estado de garantía que le pueda garantizar a la gente el derecho a la vida sobre la vivienda hay que seguir trabajando para ayudar a la gente a adquirir una vivienda propia porque es muy lamentable ver cómo la gente vive en la cañada porque no tienen cómo sobrevivir y ha hecho difícil vivir en la República Dominicana porque el gobierno se ha convertido en el gobierno de los ricos mientras los pobres pasan trabajo para poder alimentarse y alimentar sus hijos hay que darle un ritmo diferente al estado pensar en la gente ayudar a lo que menos tiene buscar solución a los problemas que son lo verdadero que afecta a la gente educación seguridad creación de empleo seguridad jurídica y todo lo que ayude a tener una República Dominicana diferente una República Dominicana que crea en la gente el discurso tiene su luz y tiene su sombra que tendrá que ser corregido para que la gente pueda seguir creyendo en el gobierno no me gustó lo de los fideicomisos porque es una manera de pasar la responsabilidad del estado a mano particular y hay cosas estratégicas que el gobierno no puede ceder ese derecho esperamos a ver cómo va a pagar toda esa promesa que hizo porque ya el presupuesto está aprobado y debe ser basado en la ley del presupuesto toda la promesa que ha hecho el gobierno la administración le ha dado duro al discurso presidencial porque fue un discurso solamente de promesa que pueda ser que sean cumplidas o no hay que esperar que pase el tiempo para seguir evaluando la actuación del gobierno en lo que tiene que ver con la atención al gran azote se puede dar como positivo porque la República Dominicana ha trabajado para que este gran azote no acabe con vidas humanas y del